Fíjate que interesante, yo no hablé de pestes de la cámpora, yo hablé de un hecho que ocurrió en el despacho de Mayra Mendoza y con un tal Cacho de la Cámpora donde se operó en mi contra. Fíjate que interesante, yo no hablé de pestes de Lorena Pocoy, yo hablé de gente ligada al JP Descamisados que operó en mi contra, no de Lorena Pocoy, nunca hablé mal de Lorena Pocoy, al contrario la defendí. Ahora, me resulta interesante cuáles son las expresiones que toma este Juan Carlos Tambasco cuando decía este muchacho Mancusi que era amistad de él Tambasco, Juan Carlos Canigia, que dice que se apellida Tambasco, me mostró el DNI, y fue compañero en la Revolución de Mayo de Gabriel y mío Canigia. Ahora, me llama la atención como muchas veces ocurre esto con distintos militantes, que mendigan a mí dichos nefastos que han tenido ellos, especialmente teniendo en cuenta las operaciones de red. Al kirchnerismo lo boicotearon desde adentro, más allá de que, basta recordar lo que decía Juan Carlos de la mezcla que hacía entre Tatiana, la colombiana y Tayana, y la sonoridad entre Tatiana y Tayana, y la sonoridad entre Tati y Tat, de Tati Almeida, ¿no? O sea, todo ese juego de palabras que le mandaban hacer a él para que opere en mi contra, ¿no? Que se parece también a ciertas cosas que hacía Gabriel Ocampo, a ciertas cosas que hacía Darío Nicolás Morales. Me llama la atención como los mismos que estuvieron siempre boicoteándome están involucrados en la distribución de audios, como también ocurría en la UEMES. Me llama la atención porque significa que en varios sectores del kirchnerismo respondieron a un sector o a alguien que políticamente tenía algo planificado en mi contra dentro del kirchnerismo. Entonces, si ya tenía algo planificado dentro del kirchnerismo en mi contra a alguien, ¿para qué molestarse en el ejercicio ese de boicotear a toda persona que yo trate dentro del kirchnerismo, no? Digo, si ya de por sí la mano venía así y realmente había un poder muy arriba para hacerlo. Primero, no me hubieran convocado a nada. Segundo, no hubieran usado mis cosas. Y en tercer lugar, no hubieran negociado con sectores antinómicos al kirchnerismo en la época de ejercicio de estas acciones. Y ahora lo plasman en este periodo. Estamos casi a principio del 2019. Es extraño. Dice que María Suárez se fue a la Cámpora, a Plaza Italia. Dice, Juan Carlos Tambasco, dice que no está más María Suárez en la comuna de Once donde estaba antes con él. Qué extraño todo, ¿no? Qué raro todo. Dice que María Suárez se fue a la Cámpora, a Plaza Italia.